Empezamos a ir a la línea de un lado, de esta manera, subiendo y la riendo, para que no se lo hagan. Y las únicas pastillas parquitas encima de gente que como que se le avisaba, que se le dio. Casi, casi. A ver, hasta luego, hasta luego. Primero, manazo. Para no jugar este punto de aceite, yo para no jugar este punto de aceite, yo ya voy a usar un sartén en el pie del este, coña de agua, o coña de azotete, y de mucos con aceite y después, se lo hacen ahí. Y así, yo voy a usar de agua por la agua, y se lo hacen bien. Sartén bien caliente. Pero sin donde la Coyeta vale que no. Más caliente que. Sartén de... Bueno, eso es, de ahí, La casa se mezcla ahí, para que se acase el puro. No, 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 no. No, 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 no.